El próximo 25 de mayo se inicia un proceso de cambio en las políticas de austeridad. Un proceso de cambio que solamente lo puede pivotar Izquierda Unida, la izquierda plural, porque es la única organización política que verdaderamente está consolidada y puede hacer incidencia en ese cambio, formando parte del grupo de la izquierda europea. Una fuerza política de izquierdas con un proyecto y con un programa, un programa pensado para generar empleo. Casi 180 medidas específicas, muchas de ellas encaminadas a la generación de empleo y empleo de calidad. Empleo en el sector industrial, en investigación, en desarrollo, en innovación. También en política agraria, una política agraria completamente diferente a la que se está llevando hasta las fechas. Una política también de construcción, apostando por las energías, por la rehabilitación y que haga que las personas que tanto han sufrido y que han salido de este sector laboral se puedan introducir, incorporar nuevamente a puestos de trabajo en este sector que también es importante para España. Por supuesto, en el sector servicios y como no puede ser de otra forma, apostando claramente por unos servicios públicos de calidad. Servicios públicos de calidad para la ciudadanía, pero también generadores de empleo. Como digo, el 25 de mayo se inicia el cambio. Se inicia el cambio diciendo no al bipartidismo. Se inicia el cambio diciendo no a las políticas de austeridad. Se inicia el cambio con una alternativa. Y ese cambio y esa alternativa solamente la puede ofrecer Izquierda Unida, Izquierda Plural. Por tanto, hay que votar a la única izquierda real, a la única izquierda que puede hacer ese cambio que es Izquierda Unida, Izquierda Plural.